¿Llega abismo, la conexión con el misterio, llega Aragón Radio, un espacio para reflexionar de lo desconocido? Bueno, regresa el misterio aquí a esta casa y viene con muchas novedades. Creo que la principal es que se incorpora en ese formato streaming, que son las grandes apuestas, un plató. Y hemos hecho un plató de streaming como si fuese un centro de investigación rememorando esa gran serie de Expediente X. Vamos a visitarlo en directo, pero antes, háblanos más de esa propuesta transmedia, porque, como bien explicas, Abismo es mucho más que un programa de radio, lo vamos a poder disfrutar en distintas plataformas y habéis querido lanzaros también a esa distinta forma de comunicar, más acorde a los nuevos tiempos. Hemos cambiado. Ya no es esa radio que todos conocemos del dial de FM, sino que ahora ya está en podcast, que lo podemos, sobre todo, ver, ¿no? Ver la radio, que es muy interesante y a la vez parece que te explota un poco el cerebro. Dice, ¿cómo se ve la radio? Bueno, pues por medio del streaming. Y en este caso, pues desde el canal de YouTube de Aragón Radio, donde estarán los programas, que además todos oscilarán entre una horita de duración y serán monotemáticos cada uno de ellos. Pues el eje central en torno al que gira esa propuesta es la central del abismo, un plató creado específicamente para el programa y que vamos a visitar en primicia. Alicia, ¿estás en él? Vamos. Sí, muy buenos días. Abismo esta temporada no solo se escucha, también se ve, y este es el escenario desde el que se van a desentrañar todos los misterios. Es un plató que está inspirado en los investigadores del siglo XX, con guiños a Expediente X o a los libros de Agatha Christie. El programa se podrá escuchar en Aragón Radio y también en streaming. Se podrá seguir en el canal de YouTube de Aragón Radio y en sus redes sociales. Gracias, Alicia. Bueno, pues ese plato viene a completar la atmósfera que queréis crear. También ahí vais a aportar información, documentación, toda esa investigación que hay detrás de los casos que nos vais a contar, y vas a estar acompañado de expertos. Sí, bueno, es un grupo casi fijo el que vamos a tener. Pues es un programa que dirigimos entre yo y Silvia Ladrero, y lo que vamos a hacer en este punto es examinar cada uno de los casos. Yo siempre apuesto por el misterio histórico, no siempre esa cosa, en cuanto a la gente le dicen muchas veces, es algo de misterio, y dicen, bueno, algo de fantasmas paranormal. No, está el misterio histórico, el misterio enigmático, que creo que es hacerse preguntas, simplemente eso, el desentrañar algo y decir, bueno, ¿y qué ha ocurrido en este castillo? ¿Por qué la historia nos marca tan? ¿Nos marca cuál? Pues ahí cuando abrimos ese libro es cuando nos encontramos con una serie de historias tremendas y que normalmente tienen bastante buena aceptación. Bueno, hablas de hacer preguntas, vais a hacer en vuestro primer programa preguntas sobre el Pirineo Aragonés, en concreto sobre el Valle de Benasque, sobre el refugio militar de Cerrer, ¿qué nos vais a contar? Empezamos fuerte, porque Cerrer se ha convertido casi en uno de los clásicos en Aragón con Belchite, donde hubo una desgracia, un accidente que tuvieron unos militares haciendo unas pruebas en alta montaña y una luz, pues acabó con la vida de varios de ellos, y al ser trasladados a este refugio de Cerrer, que todos los que vayamos por allí se puede ver, y bueno, la verdad es que los propios militares, el ejército hace unos años nos comentaron pues una serie de situaciones que vivían anómalas, y lo que hemos hecho es analizarlas, darlas a conocer, y que la gente sepa lo que ocurre a día de hoy allí, porque sigue ocurriendo, ellos nos siguen llamando y decían, no, no, oye Nacho, dices que aquí nos pasa esto, nosotros escuchamos esto, podemos ver a estas personas, bueno, y ahí es donde se abre ese melón de decir, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, es un programa semanal que precisamente, bueno, pues vas a ahondar mucho en esos misterios, en esas historias, según has dicho en alguna ocasión, conocer todos estos misterios vertebra mucho nuestra comunidad, ¿no? Bueno, es muy importante, Aragón, yo diría que es el territorio del mundo, fíjate, del mundo, que más historias ocultas y más enigmas tiene, es increíble, ya no solamente por el territorio, la extensión que tiene, sino porque es que casi todas las localidades tienen una historia, y siempre digo que eso es lo que se conoce como el patrimonio inmaterial, y es la forma perfecta para unirlo con el patrimonio material, castillos hay muchísimos, hay ruinas, ¿no? Y castillos que, bueno, pues esto que valor patrimonial tiene prácticamente ninguno, pero si unimos esas historias que hay de brujería, de asesinatos, lo que sea, es un aliciente también turístico, y es una forma de entender el patrimonio de otra forma y darle un tinte diferente. Y esa labor de promoción del territorio y de difusión de ese otro Aragón oculto, la hace Abismo por todo el mundo, porque decías, Abismo vuelve, se reformula, se enriquece, pero Abismo ya era un podcast que tiene millones de seguidores, millones de descargas en todo el mundo. Abismo es un podcast que nació aquí, en esta casa, y tiene más de cuatro millones de descargas, sobre todo... Y además en muy poquito tiempo. En muy poco tiempo, en dos años prácticamente. Aragón no es un gran consumidor de este programa, sino que es casi un 4 o 5%, el resto es todo España, entonces es una plataforma de difundir lo que tenemos en Aragón, y el siguiente país es México, México se lleva casi un 10% de la audiencia del programa, y claro, sorprende decir, bueno, y como en Aragón, de pronto tenemos México, Colombia, tenemos países de habla hispana, que son los primeros interesados casi en conocerlos, lo que ocurre en esta tierra. Bueno, la estación de Canfrán también va a estar muy presente, en esta nueva andadura, donde tú en concreto has tenido uno de los episodios más extraños, ¿no? Bueno, yo para empezar soy escéptico, entonces soy esa persona que le cuesta creer, y necesita que el misterio le dé de vez en cuando algún guantazo, ¿no? Y dices, pabila que esto, ¿qué hay que correr detrás? Y en la estación de Canfrán, pues hicimos un programa, había un formato, ¿no? Que era Millennial Life, que lo hacíamos también en YouTube, y tuve unas experiencias más extrañas que me han pasado en mi vida, en directo, donde miles de personas fueron testigos de, era como un viaje en el tiempo, una estación que no se detenía, y que volvía al funcionamiento, y había pasajeros, había trenes, había relojes, yo todavía no he encontrado una explicación de lo que pasó allí, pero había miles de personas viéndolo, y a la vez, bueno, pues se escucharon unas cosas que son hiper extrañas, y que lo pondremos, En este programa recuperaremos ese antiguo programa de hace unos cinco años, y, bueno, pues veremos que tiene esa estación, creo que es idílica en el mundo, y que la tenemos aquí. Nos vais a invitar a revisitar espacios como esa estación de Canfrán, también como el Castillo de Loar, mencionabas el rico patrimonio de castillos que tenemos en nuestra tierra, lo conocemos mucho, lo hemos visto retratado en muchas películas, en muchas series, pero vamos a ver Loar con unos ojos diferentes. Mira, Blanca, yo creo que aquí el truco que hay es, ya hemos visitado, muchas veces Aragón, lo hemos visto de mil formas, pero ahora lo podemos ver con otros ojos, es entender, pues yo me voy a detener, pues por ejemplo, si vamos al Castillo de Loar, pues seguramente en una serie de capiteles que la gente no caiga, o en una serie de historias, pues decir, no, es que aquí se supone que está enterrado uno de los grandes traidores de España, y todo el mundo lo tiene que pisar cuando entra a la iglesia, esos capiteles de los monos, que son como los emoticonos del Whatsapp, que es el oír ver y callar, entonces te decían, el que entre aquí, oír ver y callar, si no, se llevará a la muerte, entonces todo aquello y todo lo que pasa allí, pues para que ahora podamos volver, ¿por qué no? Volver y verlo de una forma, intentar entenderlo de una forma, no sé, yo, no es que sea menos histórica, sino retrotraernos a una época antigua, porque todo tenía su porqué, toda la construcción antigua, la astronomía era fundamental para la construcción de las iglesias y de los grandes templos, todo lo que había de esas historias milagrosas, entonces, ya no es un edificio como tal, sino que, si está ubicado en esa zona, es por algo, si está de este a oeste, tiene su explicación, si hay un crismón, pues seguramente hay una explicación en un plano astral que hubiese en aquella época, y todo eso además, luego tenemos a los expertos en estas materias que nos lo van a explicar y nos van a decir por qué, no, es que esto en el siglo XI se hacía así, esto no se construía como ahora, que construimos al azar en este solar, antes se estudiaba muy mucho dónde había que ubicar ese templo. Nos hablaréis también de sucesos de la historia más reciente, crímenes que han convencionado a la sociedad aragonesa, como ese crimen de la Universidad Laboral, en 1988, analizaréis lo que ocurrió. Abismo nunca había abierto el perfil de los crímenes, pero ahora sí, y además hay bastantes. Silvia Ladrero es criminóloga, y creo que es la persona perfecta para darnos a entender lo que son los crímenes en Aragón. La Universidad Laboral supuso un antes y un después a aquellas personas que casi hacían ese autoestop para bajar a Zaragoza, supuso, no sé, fue un crimen, la verdad es que bastante atroz, en lo que luego se hizo muy mediático, vamos a tratar diferentes crímenes en puntos de España, pero que tiene una raíz en Aragón, o esa persona tiene una relación en Aragón, e intentaremos, bueno, pues siempre relacionarlo y traerlo hacia esta tierra, y lanzarlo. Bueno, también vais a tratar cosas que han ocurrido fuera de ella, ¿no? Sí, por ejemplo, claro, como tenemos esos países, que también nos ven, pues hablaremos de otros países, de cualquier punto de España, que se puedan lanzar, sí, pero no tenemos por qué, si nosotros lo que nos interesa también es que nos vean en todos los sitios, y para ello, pues tenemos que mantener contenidos que sean también de fuera de Aragón, choca, decir, bueno, en Aragón se hacen contenidos de fuera de Aragón, yo soy partidario, soy partidario también, de que nos tienen que conocer en más sitios, y para eso tienes que llegar con su propio contenido, por qué no hablar de algo de Sevilla, y nosotros tener una conexión hacia aquí, entonces, bueno, así podemos recoger todo, y España tiene una cantidad de sucesos tremendos, y ojalá, ¿no?, sea el recorrido muy largo para poderlos contar. Bueno, pues recordamos que abismo, los viernes a las 10 de la noche, en Aragón Radio, gracias, y mucha suerte, mucha suerte. Gracias a vosotros. Gracias.